Bueno, le ha tocado ir a la farmacia a comprar los medicamentos habituales o a comprar algún medicamento nuevo que le recetó el médico. ¿Se han fijado los valores de los mismos? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con muchas personas que necesitan estos medicamentos para minimizar el riesgo de alguna enfermedad y no están pudiendo hacer frente a este costo? Roxy Lopresti. Hola Dani, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, lo que vos decís, si tenés una cobertura de una obra social o una prepaga al 100% de ese medicamento, y no hay problema. Pero si tenés una cobertura de la prepaga o la obra social al 40% o menos del medicamento, igual es caro, porque los medicamentos han subido tanto en estos últimos meses que la verdad cuesta la accesibilidad. Y esto trae aparejado la preocupación de muchos médicos, el riesgo de suspender tratamientos. De hecho, ya muchos lo están haciendo. Están suspendiendo tratamientos porque no tienen acceso a la medicación. Y para hablar del tema, nosotros estamos con Carlos Manacero, farmacéutico y jefe del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Maza. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roxana. Buen día a toda la audiencia. Bueno, nosotros hemos puesto aquí en nuestro cartel, fíjense ustedes, medicamentos para pocos y los riesgos de suspender los tratamientos. Bueno, esto. ¿Cuáles son los riesgos de suspender los tratamientos y la preocupación que manifiestan muchos médicos? Bueno, los riesgos son altísimos, sobre todo en las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, neurológicas, psiquiátricas. El riesgo es altísimo porque se va a la descompensación del paciente y esto lamentablemente va a insumir, si lo vemos desde el punto de vista de costos, como se plantea, digamos, el problema, los costos son mucho más altos porque terminan estos pacientes, en el caso del hipertenso, puede terminar con un ACV, con un infarto, el paciente psiquiátrico se descompensa y es volver otra vez a instaurar el tratamiento. Estos son mayores costos para la salud, para la salud pública en general. Claro, porque si no van los que, por ejemplo, han tenido una prepaga y ya no la tienen más, van al efector público. Y esto es como que se puede llegar a colapsar también el sistema, se perjudica. Sí, por ahí colapsar, hay capacidad en Mendoza de atención. Es difícil por ahí pensar en el colapso porque en realidad la salud pública de Mendoza atiende hoy más o menos el 38, 39% de las personas, que es la que no tiene ninguna cobertura, absolutamente. Sí va a crecer y esto indefectiblemente va a tensionar el sistema y va a terminar, en alguna forma, tratando de compensar. Pero la problemática desde el punto de vista de la gente es mayor porque por no tomar un medicamento, pensar que puedo terminar con una discapacidad física que hace que yo me imposibilite después trabajar y demás. Y es mucho mayor estos costos que nosotros denominamos intangibles, son los que se van a incrementar. De hecho, bueno, ya se están observando la suspensión de algunos tratamientos. Bueno, veamos los medicamentos. ¿Cuánto aumentaron? Fíjense, en el 2023, más del 300%, casi 100 puntos por encima de la inflación en 2023. Y en lo que va de enero, un 20% de aumento en diferentes productos. Obviamente que falta que termine el mes, pero es lo que tenemos por ahora. Y esto según el Centro de Profesionales Farmacéuticos. De estos, ¿cuáles han sido los que más han aumentado teniendo en cuenta tratamientos que son fundamentales? Bueno, fundamentalmente, lo de venta libre, que paracetamos los analgésicos, los antiácidos, y después le siguen los ansiolíticos como el clonazepam, el alprazolam, el dorazepam. Estos fármacos son los que más aumentaron en este último periodo. Y como por ahí charlábamos en la previa, lamentablemente Argentina no produce principios activos. Y esto hace que, indefectiblemente, se tengan que adquirir al exterior, fundamentalmente a la India. Lo que lleva, indefectiblemente, a que el precio del medicamento esté en relación, fundamentalmente, con el dólar y con otros parámetros que no los fija la farmacia. Lo fija, indefectiblemente, el laboratorio productor, y bueno, es la estabilidad del dólar. Bueno, veamos otros ejemplos más acerca de estos aumentos. La levotiroxina, que han tenido aumentos elevadísimos, que sirve para el tratamiento del hipotiroidismo. La moxicilina es uno de los más recetados para distintos tipos de tratamiento. La Lozartan y Enalapril, que son tratamientos para la presión alta. Fíjense ustedes estos, que han sufrido mucho incremento y lo que implica la suspensión de esta medicación. Como decías vos, Clonazepam y Alpralosam. Alprasolam. Alprasolam. Desde la farmacia, ¿qué han bajado las ventas de estos medicamentos? Por lo general, lo que está pasando y que normalmente ya pasó en crisis anteriores, como la época del 2000, es que la gente empieza a optar y pregunta, bueno, ¿me debo esto? ¿me debo cuál otro? O a veces, ¿cuál de los dos o tres es más importante? Nosotros siempre decimos, incluso cuando estamos en conexión con el Colegio Farmacéutico, la Cámara de Farmacia, decimos que lo importante es ofrecerle alternativas. Alternativas con el mismo principio activo y con un costo menor. ¿Hay alternativas? Sí, normalmente suelen haber, por ejemplo, los Artaña y Enalapril. Claro, porque esto no se puede suspender, digo, ¿no? Hay muchas alternativas. Más o menos hay entre 15 y 20 laboratorios que elaboran estos medicamentos. Y lo importante no es que no lo tome, que lo tome, aunque sea de otra marca. Esta es la realidad, porque si no, digamos, es peor dejar de tomarlo siempre. Bueno, tratamientos también para el asma, para los alérgicos también. Los aerosoles son complicados desde qué punto de que todo es importado. O sea, no solamente el principio activo, sino también el envase, el propelente, la tapita del aerosol, es todo importado. En consecuencia, todo incrementa el valor en orden de, a veces, más de 200 o 300%. Bueno, es tremendo lo que pasa, ¿no? Porque lo que hemos visto que muchos están suspendiendo los tratamientos y esto no puede ser porque la accesibilidad está como inaccesible, diríamos, ¿no? A todas estas medicaciones. Sí, termina siendo así. Sí, porque uno ve cuánto es lo que gana el sueldo y resulta que más del 30% lo tenés que gastar en medicación. Aquellos que hacen un tratamiento y no se puede suspender, ¿no? Hay un... Los riesgos que esto implica. Exacto. Normalmente, el gasto de bolsillo en Argentina suele rondar de los ingresos de una familia entre el 40% y el 50% en salud. Muchísimo. Bueno, y cambiando de tema, una información que se ha conocido en estas últimas horas que seguramente ya va a ser publicado, no sabemos si ya se publicó en el boletín oficial, cambios en el DNU de Miley. ¿Qué es lo que se sabe? Que ahora los médicos van a poder recetar marcas. Van a poder sugerir la marca en la receta. Claro, porque la ley dice que tienen que prescribir por el nombre del principio activo o la monodroga, como se lo conoce, y pueden sugerir una marca comercial, pero el farmacéutico tiene la obligación de darle alternativas de precios ante esa marca comercial y el que decide, vuelvo a lo mismo, termina siendo el paciente en función de su capacidad de compra. Nosotros siempre aconsejamos que si no puede pagar el que le indicó el médico específicamente, bueno, por lo menos opte por alguno de menor precio, pero del mismo principio activo. Y otro de los puntos también que habla acerca de estos cambios en el DNU es que aquellos lugares que no son aptos para vender medicamentos, como la farmacia, solamente pueden vender antiácidos y ansiolíticos. No, antiácidos y analgésicos. Y analgésicos. Y analgésicos. Eso va a salir como modificación, pero Mendoza tiene una normativa específica que lo prohíbe. Eso es decir, está prohibido vender medicamentos en kioscos, almacenes, drugstore. Esto viene desde hace mucho acá en Mendoza. Viene de la época de la desregulación, incluso hubo una medida judicial y la sentencia fue que los medicamentos son de riesgo, por lo tanto tienen que estar en la farmacia y no pueden ser vendidos por kioscos. Entonces, no solamente hay una ley provincial, sino además un decreto provincial que también lo ratifica. O sea que de acuerdo al articulado, esto no aplica en Mendoza. No aplica en Mendoza. No aplica en Mendoza por ahora. Vamos a ver cómo se mueve esto, porque claro, es ley y bueno, si se necesita modificarse. Pero las condiciones que establece el DNU que va a salir es prácticamente habilitar un botiquín. Y habilitar el botiquín para un kiosco para vender nada más que dos o tres analgésicos, que no son todos, y algún antiácido, no sé qué tan barato le va a salir. Ah, muy bien. Y además esto era un pedido que venía siendo desde que se conoció el DNU, distintas cámaras farmacéuticas, como así también distintas asociaciones. Lo que pasa es que... Este cambio que tanto solicitaban y bueno, parece que ya va a cambiar. Por eso, el medicamento, ningún medicamento es inocuo. ¿Sí? Y es una herramienta terapéutica, es decir, nadie lo compra por las dudas para tener en la casa. Lo compra cuando lo necesita y en particular si un médico por ahí lo prescribe. Entonces, eso es lo fundamental. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Dos temas importantísimos entonces cuando hablamos de salud. Esto del riesgo de la suspensión de algunos tratamientos por el aumento en los medicamentos y las novedades de este DNU que se dieron a conocer anoche. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.